Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme sinérgico de Yelena Velova Vamos a ver que tal está, vamos a ver que tanto cambia, si es que tiene algún cambio Y por cierto, este es el otro video extra de la actualización de Black Widow El primero fue el uniforme de Black Widow, perdón por la repetición de la palabra Pero, si no lo han visto, échenle un vistazo porque realmente está bastante interesante ese uniforme Y pues bueno, vamos a ver si le damos una oportunidad a Yelena Velova O comerá zanahoria Vamos a comenzar con el uniforme de Yelena Velova Vamos a ver que tal está Cuando lo probamos, se me hizo un uniforme bueno Luego lo subimos a Mítico y la cosa cambió Y pues bueno, estamos nuevamente en la misma cuenta Muchas gracias a Huesome Mr. Pool, gracias por prestarnos la cuenta Para continuar con la sinergia de Yelena Así que estamos en una fase 13, creo recordar Una fase 13 es una fase ya un poco más interesante Y pues a ver si se logra pasar a fase 13 Y pues yo no sé, la verdad Todavía estoy probando las misiones en las reviews Para ver en dónde podemos ir acomodando los personajes Pero yo creo que una fase 13 puede ser bastante interesante Se ve complicada Igual esta fase 13 es para personajes nivel 66 Que ya ganan un poco más de daño Y la fase 14 o 15 es para los niveles 70 o tier 3 Puede ser que las clasifiquemos de esa manera Ahora, este personaje tiene una habilidad muy buena Que la incorporó el uniforme blanco de Black Widow Que si por cierto no han visto la review Del uniforme sinérgico de Black Widow Les recomiendo que vayan a verlo Porque tiene una mejora sutil Pero demasiado efectiva para mi gusto Y de hecho lo recalco en el video Entonces yo les recomiendo que vayan y le echen un ojo Si no lo han visto Y si lo vieron y no le dejaron su like al video Pueden ir, le dejan su like Y lo pueden cerrar, no pasa nada Y si, y si No estás suscrito al canal bro O si estar Yo no sé que estás haciendo Ya deberías haberle picado a suscribirse Y también a la campanita Para que YouTube te avise Cuando esté haciendo algún video nuevo O un directo Y pues estoy viendo que una fase 13 Puede ser algo bastante peligroso Igual yo creo que quedarnos en una fase 11 Hubiera sido bastante mejor Parece ser que reflejan los ataques O de alguna manera le están haciendo más daño No sé Igual estaría interesante que una fase más alta Tuviera el enemigo algún tipo de reflejo O algo así No sé Pero bueno Es una fase alta Les digo es la primera vez que pruebo un 6 estrellas Bueno un tier 2 nivel 60 aquí Vamos a ver si se la logra pasar Porque evidentemente la fase 10 se la pasa Ya la probamos aquí Pero una fase 13 Creo que es la primera vez que la voy a probar Sin mi Phoenix Tier 3 Que se pasó las misiones Entonces pues está complicada Yo creo que si Esta fase 13 Va a ser como por un personaje Nivel 64 Nivel 66 Más o menos Yo le calculo También digo El juego automático No usa las mejores habilidades En el mejor momento Pero yo le calculo Que si Me excedí En el nivel de dificultad Pero bueno no pasa nada Total Si ni con este uniforme Ni con el otro se lo pasa Al menos estamos Hablando de que El que A ver quien le haga Hace más daño Entonces Así mera La vamos a poder comparar Aunque créanme Que está aguantando Bastante los golpes Yo ya lo hubiera Desahuciado Desde antes de llegar Con Maximus Pero no Logró Saberse mover Logró hacer Logró hacer lo suyo Y si Ya llegamos casi A la mitad de la vida A ver si le logra dar A ver si le logra dar Baje Ya casi llegas A la mitad de la vida Bobombón Uy Se quedó nada De la mitad de la vida Amigos Ok Me gusta Vamos a ver Que tal está El nuevo uniforme Y bueno Ya estamos de regreso Con el uniforme Sinérgico De Yelena Belova Y al igual que Con el de Black Widow Este diseño No sé por qué Pero me pareció Mucho mejor Pero Mucho mejor Que el Blanco que vimos No sé por qué Algo me atrajo Con el de Black Widow Fue al revés Me gustó más El uniforme negro Digo blanco Pero aquí me gustó Más el uniforme negro No sé Como que Esta Yelena Parece más una diablita Y Black Widow Una angelita Pero bueno Me dejo de cursilerías Y veamos Que tal está También como lo hicimos En el video de Black Widow Voy a meterme En las habilidades A ver si logro Encontrar algo Que tengan de diferente Pero creo que Posiblemente Si también Habrán cambiado Una habilidad Otra cosa importante A revisar Es el efecto Del uniforme Porque parece ser Que aquí Le están haciendo Muchísimo Más daño Esa habilidad La había usado No verdad No había usado La habilidad Número 5 Si la había usado Parece ser Que queda Súper desprotegida Algo no usa El juego Automático La habilidad Número 5 Tiene algún Efecto Muy bueno Que por eso Se queda Tan desprotegida Pero esto Es más que nada Por el juego Automático A ver Que tal está La habilidad Número 5 Ni la volteé A ver Ok Este uniforme En juego automático Da bastante pena Que tristeza Entonces El uniforme blanco Es mejor Para el juego automático Y el uniforme Nuevo Posiblemente Esconde algo Como Red Guardian Debe de esconder algo Bien Cabe recalcar Que yo no he visto Ni las animaciones Ni los efectos De los uniformes Hasta estar probándolos Entonces Realmente No sé que tenga De nuevo Es lo bonito Es lo emocionante Vamos a ver Los cromos de Huesome Mr. Pool Tenemos por aquí 32 de recarga 30 de todos los ataques 31 de energía Y 11 físico Un poco bajo Pero bueno Se puede complementar Con todos los ataques Tenemos a Yelena Beloba Top 555 En nivel mundial No me puedo No me puedo aguantar Pero lo siento Tengo que picarle A todo lo que vea Que no ha reclamado Jajaja Tenemos 22.351 Bastante parecido El daño A la Black Widow Tier 3 Que probamos Tenemos la recarga Esquiva Ignorar defensa Daño crítico Y velocidad Ataca al máximo Pero que es esto Huesome Mr. Pool Que hiciste bro La rompiste Tenemos todo el equipo Unas 20 Como debe de ser No tenemos Ni los Urus Llenos No tenemos Bendiciones Que pasa No tenemos Todas las habilidades El más 6 Pero tenemos Por aquí El tier 2 Aumento garantizado De 25 De esquiva Y aumenta El daño Del daño Y el adicional De la habilidad Del daño Tenemos lanzamiento De bazooka Daño de quemadura Inflinge daño De desangrado Y elimina elasticidad Con aturdimiento Bastón de cadenas Aturdimiento Explosión en área Inflinge 35% De daño De quemadura Aumento Todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Eliminar incapacitación Y aumenta el daño En 70% Una vez Eso si no lo tenía El otro uniforme No recuerdo Mordedura De araña Pálida Inflinge daño De desangrado Elimina elasticidad Daño de conmoción Inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Ok Tenemos Bengala De disparo Disparo de bengala Eléctrica Daño de quemadura Conmoción Parálisis Con ignor inmunidad La habilidad Número 5 Con razón no lo usaba Acumula el 10% Por eso Por eso no usaba Esta habilidad Por eso quedó tan expuesta Y por eso se murió Aquí está la diferencia Es esta habilidad Y esta habilidad Estoy súper seguro De que estas dos Fueron las que cambiaron La pasiva Aumento de esquiva Y liderazgo Todas las velocidades Gracias Que asco Puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Jul Cabredo Todos los isos En más 5 Tenemos PC de destrucción Y el uniforme Obviamente está en mítico Al ser sinergia Aparte que te cuesta Un poco más barato El segundo uniforme Si ya tienes El primero en mítico El segundo sube Directamente a mítico Y te da ese 5% extra Vamos a ver el efecto Que tiene el blanco Ignorar la esquiva Y todo el daño Se reduce en 15% Y el nuevo uniforme Aumenta el impacto Por daño En cadena Cuando atacas Penetración de defensa Que Esto está raro Están como a la inversa Black Widow Y esta morra A Black Widow Le quitaron esto Y le dieron curación Y a esta Bueno Este efecto Es bastante feo Pero Vamos a ver La diferencia De la 3 Y la 5 Que les puedo jurar Que son las habilidades Que cambian Permite Atajar a los enemigos Esto creo que también Se lo quitaron Este efecto La número 2 Nada La número 3 Daño Ignorar Creo que sí Creo que este efecto Se lo cambiaron Estoy muy seguro La número 4 Inmunidad también La número 5 Silencio Aquí tiene parálisis Aquí esta sí La cambiaron La número 3 También estoy muy seguro De que la cambiaron Esquivar el ataque Y Ignorar invisibilidad Y aumenta Todos los ataques Creo que esa habilidad También fue cambiada Completamente Daño de quemadura Aumenta todos los ataques Sabía que había cambiado Esas dos habilidades Ven No soy tan despistado Después de todo Así que vamos a ver Los efectos A ver que tal está Vamos a comenzar Con este uniforme Porque ya lo tenía puesto La número 1 Pues bueno Es horrible Que les puedo decir Es la peor habilidad Que he visto en mi vida La número 2 Más de lo mismo Con estas dos habilidades Dime quien no se muere Luego tenemos El primer cambio de habilidad Que deberíamos de notar A ver Espérense Espérense un segundo Esta habilidad También fue cambiada Acuérdense que El efecto es diferente Porque dice Que ignora blanco Con el uniforme blanco Ok Y le cambiaron Más cosas De las que creía La número 3 Cambió completamente Ahora es súper rápida Esta habilidad Ok La número 4 No veo O sea No sé si tiene Iframe o no Ah no Tenemos inmunidad Todo el daño Ok Y la número 5 Si Se nota que esta No la usó Nomás la habrá usado Una vez Y fue a medias What the heck Bro Está Está súper chida Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Yo no recuerdo Que con este uniforme Haya dicho tantos Me gusta Pero vean el efecto De la habilidad Número 1 Esta es diferente Le quitaron ese efecto De ignorar blanco Esta habilidad Es más útil Con el uniforme blanco La número 2 Creo que Si está igual Aturdimiento Por 3 segundos Bueno esta no me voy a fijar Tanto La animación es la misma Los efectos Si parece que cambiaron La número 3 Es la que Ahora si ataca Aquí eras literalmente Invisible Esto era lo que les había dicho Que me encantó De este uniforme Y la número 4 No Creo que la animación Es exactamente la misma Creo que esta si quedó igual Y la que si cambia Es la número 5 Uy si Cambio muchísimo Pero bastante Lol O sea Estamos en una Incrucijada entre Más pendejadas En la pantalla O protegerse más En juego automático No sé Es que esta Es que esta habilidad Es deliciosa La habilidad número 3 Es increíble Bien Estamos de regreso Con el uniforme blanco De Yelena Belova Fase 20 De medianoche próxima Vamos a ver Que tal está Aquí no estamos En modo práctica Así que No vamos a ver Cuanto tiempo Logren matarlo Si no Si no Lo único Que nos vamos A dar cuenta Es Ver en cuanto tiempo Logramos hacer Cambio de fase Como normalmente Se hacían las reviews Hace unos cuantos siglos Entonces Pues bueno Vamos a ver Que tal está Esta Es que de verdad Parecerá una tontería Pero es que esta habilidad Comprobadísimo Con Black Widow Pero te salva la vida Es que Creo que ya les di Demasiado spoiler Para los que no han visto Ese video Pero créanme Que vale completamente La pena ir a verlo Créanme 100% seguro De que les va a gustar El daño que tiene Es muy bueno También es que tenemos Una cuenta muy pasada De lanza Que es la usadora Mr.Pool La neta Está rifadísimo El bro Le salen cosas muy buenas Así que pues bueno Esta es la secuencia Que técnicamente Usé con Yelena Que te siento cable Y pues bueno En 4 minutos 11 Cambiamos la fase De una fase 20 No tenemos ni un equipo Bastante chetado Que digamos Entonces 4 con 11 Vamos a ver Que tal está El nuevo uniforme Bien Estamos de regreso Con el nuevo uniforme De Yelena Beloba Digo nuevo Porque acaba de salir El otro salió Hace unos días Así que ya es viejo Así que vamos a ver Que tal está Con este teníamos El aumento de daño Con la habilidad número 4 No me acuerdo Bien que era lo que teníamos Y con la número 5 Teníamos parálisis Y debería ser un cagadero De daño Si 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 Era justo lo que Uh espérense Esta hace muchísimo más daño Es que bueno Tenemos Recuerden En el uniforme Tenemos aumento Por daño en impacto En cadena Entonces el daño Que debemos de hacer Estamos destrozando A la querida medianoche Listo Destrozadísima Este uniforme Se tiene Yelena Beloba Es increíble Con el otro Es más para PvP Digamos así Y este es más Para salirte Con la tuya Esto es más Para ser un Badass En este juego Es que es Es increíble Este uniforme Necesito comprármela Es que este personaje Hace mucho Que no me emocionaba Por un personaje De paga Este si me ha gustado Logro conquistar Mi corazón No sé Igual si me vuelvo loco Igual si me vuelvo loco La verán por mi cuenta Pronto Es muy buena Y con este uniforme Es que vean Si comparamos La niña mala Con la niña buena Ustedes con cual se quedan Yo me quedaría En este caso Con la niña mala Sin duda alguna Si, 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 si Yo me quedaría Con la niña mala Y bueno Y bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Si llegaron hasta acá Dejen Yelena Belanova Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nuevamente Muchísimas gracias A WSOM y Mr. Pool Gracias por hacernos Dejar grabar la review No tiene sentido Lo que dije Pero ustedes me entienden Ya me voy Adiosillo Car de pillos Fin de la transmisión